hola hola chicas y chicos de taller de lectura sanar el alma como están aquí saludando los hay de flores desde el puerto de la cruz méxico bienvenida claudia que viene bien camino muchas gracias a los chicos y chicas que ya están conectados y vamos a hacer la sesión número tres de sanar el alma para lo cual ya habíamos comentado con los chicos antes de empezar a grabar que algunos ya tienen el libro y bueno para los que van a ver por primera vez esta esta reunión los que entraron por primera vez y los que lo van a ver en diferido esa reunión se llama taller de lectura sanar el alma y estamos leyendo que estamos leyendo un libro se llama sanar el alma que es este sanar el alma libro de rap daniel hinerman y les voy a leer la contraportada que dice me enamoré del amor la sabiduría la belleza la libertad el shalom la Torah la Torah me enseñó que me enamoré de Hashem que se ve en mí del camino que sigue tras este libro sanar el alma debiera ser el título con más signos de exclamación y alerta que pongamos ante nuestros ojos todo el tiempo escribo estas palabras en dos mil veintidós mientras llevamos todos un par de años en un proceso en que hallamos por doquier la urgencia de sanar el cuerpo de prevenir la enfermedad del cuerpo mientras los espíritus caen heridos en batalla y las cámaras no nos ven para hablar de la salud del alma vamos a interrogar a la cábala a las profundidades de la lengua sagrada a los arquetipos de todo lo que hay y con ayuda de Hashem vamos a salir que es entrar con respuestas buenas para Hashem eso nos escribió rap daniel de la contra daniel hinerman en la contraportada y esa es nuestra sesión número tres ya llevamos avanzado un poquito o fue quieres comentar algo sobre el avance que tenemos en sanar el alma bueno vimos la dos capítulos anteriores el primero que se llama libertad y el segundo sabiduría es es lo que lo que llevamos y pues a mí eso poquito que hemos avanzado lo volví a repasar y me hizo me resonó mucho más fuerte porque pues yo tengo algunas situaciones de salud y finalmente está este me invita a ver cómo Hashem nos invita a la creación permanente cada momento como la naturaleza tiene su tiempo su momento y de alguna manera se va se va manifestando la vida en lugares donde a veces no nos imaginamos no como un campo que en algún momento del tiempo del año está seco y de pronto increíblemente florece y es frondoso pero en su tiempo en el misterio en el misterio de él del creador se crea la vida y se renueva cada momento bueno Hashem gracias o fe fíjate que vamos a poner un un punto en esto si me si me escucho bien ok si un tema algo que comentaste dices como que en el tiempo del creador y todo lo demás y está muy bueno muy bueno nada más que vamos a hacer un una notita ahí como un pie de página que diga y que yo hago mi parte yo hago mi parte mientras Hashem hace la suya no estamos como en un juego de tengo de saber encontrarnos en en lo alto con lo bajo no con un aspecto negativo hablando de lo bajo sino con la el aspecto de la materialización de la experiencia encontrar un punto en donde mi voluntad y la voluntad de Hashem hacen match y en este punto hacen un encuentro y hacen como dice rap Daniel ahora cada hora no así que bueno vamos a hablar de esto y más en este día en este taller lineamientos del taller vamos a leer algunos de los capítulos de los de las páginas no capítulos porque estamos en el estamos apenas en la en el prólogo o la introducción vamos en el punto tres de la introducción vamos a empezar con esto y aclaraciones no se trata taller de lecturas de dar una clase sobre esto en el sentido de que no voy a poner hablar y hablar y hablar y tampoco se trata de que las chicas o los chicos que comenten vamos a juzgar su percepción del del libro porque al final de cuentas cada cabeza es un mundo cada uno de nosotros estamos desarrollando y siendo creables en nuestro propio mundo y eso es lo que somos capaces de expresar como en algunas otras instancias les digo expresamos hasta donde nos alcanza y donde nos alcanza es para bien más adelante en este libro de sanar el alma de raptan y hinerman vamos a ver que hay por lo menos cinco fases niveles o los grados del alma que adentro tienen otros subgrados pero eso lo vamos a ir más adelante tema que cada uno estamos en el grado que estamos y es para bien entonces hay que valorar asumir percibir recibir y estar y estar conscientes de este momento espacio tiempo eso lo vimos en las en las sesiones anteriores que estamos viviendo y está bien o sea a veces decimos ay pero es que llegué tarde no o es que ya tengo cincuenta cuarenta ochenta noventa y apenas me estoy enterando todo es para bien todos para bien el momento es perfecto además recordamos que el tiempo es una ilusión es una ilusión lineal de lo que realmente es no lineal y bueno vamos avanzando pueden adquirir ahora haciendo un comentario sobre el libro de rap daniel sanar el alma lo pueden adquirir por amazon de esta manera que le llega así impreso lo pueden adquirir también de manera digital que es un poco más económico que impreso y ya lo imprimen ustedes como el de ofe a ver ofe enséñanos el tuyo que ya imprimiste pero prende tu micro para que la cámara lo active lo imprimí porque a mí me sirve mucho este hacer notas como esta no por ejemplo en el momento de y volver a leerlo y integrarlo en el alma en el corazón muy bien muy bien y yo también lo tengo impreso o sea no todo pero bueno aquí tengo algunas hojas porque todo igual que ofe ando haciendo notaciones y pues no voy a estar rayando esto no así que estamos haciendo taller sanar el alma como va a ser el libro de rap daniel sanar el alma que está aquí también les quiero presentar otro de los libros de rap daniel que ya me llegaron por que ya tengo impresos este preciosísimo tesoro de los tesoros que se llama esa piel también este preciosísimo es este como una escalera de conectar con el con la paz con shalom completitud plenitud y es maravilloso recomendadísimo también rap daniel tiene un taller que dio un taller grabado de sabils que lo puedes adquirir en la plataforma está ahí el digamos el catálogo de ese curso que él lo dio que se llamó taller de esa piel y tenemos otro que este ya me había llevado se llama siete mujeres profetas este para las chicas la verdad es que nos vamos a identificar y resonar con cada una de las mujeres que estuvieron aquí mencionadas en el libro de rap daniel débora miriam sara jala abigail julta esther y bueno está muy interesante ese de las mujeres profetas muy 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 interesante te vas a resumir bastante y vas a decir si soy no es como a veces ponen ahí si soy bueno así vas a decir si soy y otro este es el que no les había mostrado este me llegó apenas o sea bueno apenas no ayer verdad pero después de la segunda sesión este me llegó también lo pedí por amazon y se llama el arte de soñar el mundo me gustan la las contraportadas el la contraportada de este dice sueños que anuncian sueños que abren puertas y desafía sueños para saber y sueños para no saber sueños sagrados sueños en los que caben todos los sueños sueños en que sueño y el sueño que me sueña en su sueño estoy por fin despierto pasa trabalenguas pero ya saben que rap daniel es un poeta tremendo y se inspira para escribirnos divinidad en en bonito no así que bueno gracias a rap daniel por todo esto que nos escribe eh toda esta manera que tiene de investigar estudiar y ponerlos en palabras sencillas y simples las cosas que a veces no se nos hacen fáciles como estudiar la tora directamente o estudiar el sohar no imagínate y también les tengo que decir que rap daniel está escribiendo el libro que se llama en la escena del sohar un preciosísimo libro que va a estar hablando de justamente de alguna de las secciones de cada parasha en referencia a un pasaje un punto del sohar que rap está desarrollando y la presentación de ese libro va a ser el ocho de mayo justo en la juva omer eh previo a la juva omer y tema que vamos a estar presentándolo con ayuda del eterno en ese día ahorita lo pueden adquirir igual en 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 groundwork por preventa y creo que también en amazon en preventa así que bueno si se te complica mucho esto del amazon y las plataformas y no sé qué me escribes a mí me dices a ver la verdad que esto se me enreda no sé nada ayúdame con eso con todo gusto con todo cariño te ayudo a adquirir el libro ahora una cosa importante para el tema del taller si por alguna situación no puedes adquirir el libro que digas tú de plano que yo no puedo porque este libro está en 26 dólares no este no le impreso el digital la versión digital está en 26 dólares este ya no me acuerdo los otros pero bueno este es el que está en 26 y el sohar si más no recuerdo están 28 la preventa y va a estar en 30 y tantos en después de la después de la presentación pero bueno si de plano dices tú ves que se me complica mucho la existencia no significa que la verdad con todo mi corazón te digo no te voy a regalar el libro pero puedes estar en el taller puedes estar en el taller escuchando lo que vamos leyendo lo que vamos comentando y que si quieres decirle bendecirte con sustento para poder adquirir sabiduría así que puedes estar en el taller aunque no tengas el libro y cuando te sea posible adquirirlo será maravilloso del tema de por otra parte también antes de empezar con el tema quiero decirles que estamos haciendo también aportaciones voluntarias que llamamos ser acá que es justicia de aportaciones voluntarias por los talleres por las sesiones del taller que se hacen los aportes directamente al paypal del rap daniel gina y los que se rasgan las vestiduras porque les digo que den aportes pueden rasgárselas si quieren está bien todo siempre es para bien pero un día van a comprender como yo comprendí un día porque yo también me rasgaba las vestiduras ellos y hay porque si hay una frase que decimos en la religiosidad no lo que recibes de gracia la luz de gracia hay sí que bonito ajá sí pero no o sea sí pero no o sea sí pero hay un intercambio siempre así que bueno conforme vamos haciendo conciencia reconocimiento de lo que nos ayuda entonces somos capaces de poder hacer aportes y yo te estoy pidiendo que le mandes mil dólares puedes hacerlo con todo gusto cien mil o un millón de dólares euros o lo que quieras pero si no si no es posible puedes hacerlo de poco en poco no 10 dólares 20 dólares 5 dólares lo que sea posible mientras que en tu intención sea aportar por la labor de lo que hace rap daniel al estar escribiéndonos el libro por ejemplo estuve escribiéndonos este libro por un año un poquito más de un año se tardó escribiéndolo entonces pues el tema obviamente los recursos que tiene cuando vende los libros cuando vendemos los libros o cuando hacemos los talleres pues eso también le ayuda a tener el sustento para seguir haciendo lo que hay que hacer así que muchas gracias a todas las chicas y los chicos que si comprenden eso y que sobre todo les es posible apoyar ayudar y sobre todo ser justos dando lo que tienes tú pero que lo que le corresponde al otro así que aquí tenemos todos los libros estos no son todos son todos los que yo tengo impresos me falta impreso lo tengo en digital uno que se llaman siete maravillas de la medicina divina otro que se llama siete señales de tránsito divinas otro que se llama este algo así de un montón de respuestas para un montón de preguntas esos no los tiene más son disponibles para en impresión por eso no se los muestro pero cuando los tenga seguro los voy a comprar con ayuda de Hashem así que bueno ya estamos acá muchas gracias a todos los que ya se conectaron a Ofe a Pau a Naye a Roya a Claudia a Eli a la otra Claudia muchas gracias por estar y bueno que este esta sesión sea de mucha bendición mucha ayuda mucha conciencia para todas y cada uno de nosotros y que podamos seguir sanando el alma así que Ofele a que tal si nos ayudas a empezar a leer el punto tres que dice de la salud así con sencillez sí con gusto yo aspiro al estado de bruit de creabilidad en dichas tres dimensiones la del cuerpo la del tiempo la de la conciencia y vamos a hablar de sanar el alma porque si sanamos el alma va a resultar que hemos puesto a andar la maquinaria capaz de sanarlo todo David Ben Joseph decía y yo comulgo con él que la esencia de la salud está en la alegría que la alegría es la fuerza fundamental de un sistema inmunológico sano y no perdió oportunidad de mostrarlo en libros como en vida en integridad ejemplar cuenta en uno de sus libros de cuando trabajó en un servicio de salud y era invierno y estaba lleno de resfriados y gripes y llegó un día a su puesto de trabajo y se dirigió al médico de turno a saludarle con un abrazo el médico lo frenó en seco y le dijo que no se acercase que él estaba en gripado y no le quería contagiar pamplinas retrucó David y desafió para mis anticuerpos tu gripe no representa riesgo alguno el médico le respondió con una larga arenga acerca de cómo los virus estos se contagian por vía de la respiración y por vía de la saliva y entonces entonces tuvo que interrumpir su explicación y quedó en blanco atónito porque David entre tanto aprovechó la distracción y rápidamente metió un dedo suyo en la boca del médico y luego lo llevó a la suya propia y lo chupó y se echó a reír el médico no podía con su estupor y le advirtió que se preparara para estar innecesariamente enfermo mañana y David le dijo yo soy un hombre feliz y no hay virus que pueda con la felicidad al día siguiente el médico estaba en su casa enfermo con fiebre alta David como todos los días acudió a su trabajo con estado de excelencia de excelente salud y de ánimo vivimos un tiempo en el que el discurso oficial habla sin cesar de la salud del cuerpo de una salud extraña sórdida artificial dependiente sin alma ese mismo discurso que quiere crear una transmunabilidad de seres biónicos de hombres prótesis esa salud del cuerpo que apoya mutilar cuerpos para asemejarlos a los del otro sexo y no tiene problemas con matar fetos en los vientres de sus madres creo que asco cuadra bien para intentar explicar lo que experimenta mi alma instintivamente ante lo recién descrito y tanto más y el asco sabe mal y sofoca y produce dolor y si ahí es donde estoy será desde ahí que me toque retornar a un estado de brut a una conciencia de shalom en general el estado de enfermedad se ha vuelto más propicio que nunca las almas enferman por ejemplo por el miedo a lo desconocido pero también por traumas originados en modo en que nos relatamos la historia a nosotros mismos y el modo en que nos relatamos la historia a nosotros mismos depende del mapa del laberinto que adoptamos por el viaje qué sistemas de mitos y símbolos y valores elegimos conscientemente o no para que nos acompañen en la travesía de interpretar nuestro mundo y nuestra vida dependiendo de qué sistemas utilicemos vamos a ver más proclives a un estado vamos a ser más proclives a un estado de la vida de salud o de enfermedad del alma si elijo para conducir mi vida un sistema de instrucciones secas que me dicen cómo actuar que elegí y cómo conducirme en todo es como es poco probable que sea feliz especialmente si me planteo preguntas eso es lo que sucede en las con las instituciones eclesiásticas en las religiones que erigen estructuras de autoridad en el dogma desatando el pensamiento que haya lejos en el hondo le dio lugar si lo que busco en vez es un sistema de pensamiento que me conduzca a formular las preguntas correctas las necesarias y desde ahí haya respuestas o que me conduzca directamente a ver las respuestas para desde su buena interpretación adivinar las preguntas si encuentro un sistema así voy a ser mucho más feliz en términos de que voy a vivir en shalom con lo que me toca con lo que me sucede y mi alba va a prosperar en salud entre todos los sistemas de referentes que las tradiciones antiguas nos proponen he elegido personalmente la cábala y aunque el afán de conocimiento me ha llevado a surcar caminos también muy lejanos de ella aprendiendo el arte de resonar experimento una enorme gratitud por haber sido guiado hacia la profundidad del torah de muy joven tal que ahora puedo desde allí seguirte tendiendo puentes y a la vez cuento con un lenguaje completo y suficiente para el camino que me proponga recorrer propongo recorrer enfermedad es lo opuesto de salud y salud es un estado de aptitud para lo que venimos a hacer en esta vida el alma no llega aquí enferma sino munida de las habilidades o inhabilidades requeridas para el camino que le espera si entendemos enfermedad como expresión de algo que no está bien en el alma diremos que el ticún enmienda que tenemos a realizar con un cuerpo en este mundo puede ser representado como un modo o faz específica de la sanación del alma lo que presupone que todo tiempo que no estás en shalom tampoco realmente en estado de salud bien gracias sofe muchas gracias a ti eso de eso que leíste a lo que te haya hecho así como clic resonado bueno todo ya sé pero algo todo pues ese estado de de creación de de alguna manera tener el alma creo que no tener el alma tener el alma sana no en una energía en concordia en armonía pues de alguna manera creo que mi espíritu puede estar de alguna manera también en esa armonía y en esa luz y y pues el cuerpo no tiene cabida para la enfermedad porque mi mi vibración mi cuerpo mi actitud es de felicidad de creación de servicio a la vida no muy bien gracias sofe creabilidad eres creable muy bien alguien más quiere comentar paula roi claudia el y la otra claudia sobre este punto no se escucha muy viciado el el audio no se escucha muy viciado este pues yo yo a mí a mí lo que me brinca y me llama mucho la atención ese te cortó paula ya se le cerró ese te cerró el micro ah ahí está este ya sí a mí me llama la atención esa parte porque yo yo siempre yo siempre tenía si tenía esa duda de de verdad hay daños al alma y una vez que hay un daño en el alma yo tenía en mente que eso es irreversible porque pues el alma quien la puede tocar se supone que nadie no pero este pero me llama la atención que aquí dice que una vez que logras hacerlo habrás encontrado como la llave la llave maestra para para salvarlo absolutamente todo y eso eso es lo que más me llama la atención y me brillaron los ojos porque pues imagínate tener esa llave y saberlo hacer muy bien gracias paula vamos a seguir comentando sobre eso gracias paula bueno fíjate que una 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 de las cosas que quiero añadir aclarar comentar sobre el tema del título del libro sanar el alma en realidad no se trata de sanar el alma como como que no se trata de sanar el alma sí pero no todo es una paradoja todo es siempre sí pero no porque el alma es como ya vamos a ir viendo en el libro más adelante que hay cinco grados o niveles del alma y cada uno de estos digamos niveles o grados son grados del alma a los que vamos nosotros accediendo dependiendo de nuestro proceso evolutivo de que no que no que no que no que hay de diga perdona una pregunta que valdría a preseleccionar el libro del camino del sobar luego te digo porque no tengo el dato aquí luego me pasas el link porque lo va a coger mi amiga Diana y queríamos saber el importe y cómo hacerlo porque como ya estoy seleccionado como estoy seleccionado sabes pues no sabemos, gracias gracias Roy bueno entonces decimos que tenemos por lo menos cinco niveles o grados o fases del alma que no están enfermas como tal, sino que no tenemos nosotros acceso consciente digamos es como que tienes un tesoro pero no eres capaz de descubrirlo, así que sanar el alma, nuestro libro precioso que nos hizo Rapp Daniel, sanar el alma de lo que trata es ayudarnos a ver a tener la capacidad de ver y cómo vamos a ver sin saber ay me encanta cómo combina las palabras cómo vamos a ver sin saber tenemos que saber para poder ver entonces de lo que trata este libro es es que nos da puntos pautas datos para habilitar nuestra capacidad de percibir que hay que ver cuáles son nuestros puntos ciegos para poder digamos ser capaces de percibir al alma entonces el alma como tal es pura y está sana lo que hay que sanar realmente es nuestra percepción en nuestros cuerpos mentales en nuestro cuerpo nuestra parte consciente inconsciente subconsciente y todo lo demás para poder percibir entonces tenemos una distorsión en la percepción del alma y eso es lo esa distorsión es lo que hace que nosotros no tengamos esa capacidad de de creabilidad y entonces en esta capacidad de increabilidad nos distorsionamos y hay una hay unas frases en los salmos que me gusta mucho que dice bendice alma mía al eterno y no olvides ninguno de estos beneficios esa me gusta mucho y en algunas otras escrituras o autores antiguos dicen que toda enfermedad es el resultado de la inhibición de la vida del alma sobre cada uno de los de los cuerpos digamos o de las fases de los de los reinos el reino el reino mineral el reino vegetal el reino animal el reino humano y bueno un quinto reino que es el reino genical que no hablamos de esto pero bueno en los cuatro reinos básicos que nos enseñaron en la escuela en la primaria ahí no entonces todo es creable las plantas son creables el mar es creable los animalitos son creables y nosotros como pináculo o estrella de la creación como los seres humanos fuimos formados fuimos formados por Hashem para digamos gobernar reinar sobre el mundo pesele a quien le pesa y le dola a quien le dola entonces nosotros tenemos que saber hacer eso entonces fíjate que los animalitos son naturalmente creables no he visto un animalito que se queje por tal cosa ¿no? y ellos son los que son entonces si bien el otro día mi hijo me dijo me enseñó un mapa o algo así que le habían enseñado en la escuela y me dice ¿y por qué se creen mucho si nosotros también estamos dentro del reino animal? yo digo porque nosotros también o sea los seres humanos estamos dentro del reino animal le digo si estamos dentro del reino animal nada más que tenemos algo que los animales no tienen que es capacidad de pensar capacidad de hablar ¿no? entonces estamos sobre los animales en ese sentido aunque a veces la verdad es que nos comportamos peor que un peor que un mono ¿no? así que con todo respeto y amor a los monos dentro de su parte de su de su el punto que les toca en la creación así que eso la eso quería aclarar sobre de qué va el tema de sanar el alma es en realidad sanar la percepción ¿alguien quiere comentar algo sobre el tema? si no ponen levantar su manita cuando quieran comentar algo ¿ok? bueno entonces hay una parte que me llamó la atención a mí que dice sobre el tema de la felicidad cuando David le dijo yo soy un hombre feliz y no hay virus que pueda contra la felicidad con la felicidad porque a ver vamos a hacer un ejercicio ¿a qué le llamamos ser feliz? vamos a poner intensos ¿qué le llamamos ser feliz? a veces le llamamos ser feliz a que la vida el creador el cielo el cosmos como quieras decir te concede todos tus caprichos ¿no? te concede todo lo que se te ocurre y así como con varita mágica el helado que de fresa que quieres ahora ¿no? y entonces eso me va a hacer feliz así que en realidad van mucho más allá la felicidad no está en lo que vas a tener o adquirir o a comprar o a regalar o a lo que sea sino en apreciar lo que sí estás teniendo adquiriendo compartiendo disfrutando en este momento la capacidad de asumir tu experiencia porque mira cuando nosotros no asumimos la experiencia cuando estamos nosotros o sea estamos en este momento en esta hora 5.40 de la tarde horas México planeta Tierra yo estoy en el en el continente americano en México en el puerto de Veracruz y entonces que yo diga no yo quiero estar en España o yo quiero estar en Israel o yo quiero estar en Argentina o yo quiero estar en bueno ya ni siquiera otro país a lo mejor quiero estar en Ciudad de México que está a 600 kilómetros de aquí entonces no no estoy donde estoy ni estoy asumiendo la situación que estoy viviendo la experiencia que estoy teniendo y entonces me llevo una fase de estar rechazando la experiencia y el rechazar la experiencia te va a hacer digamos infeliz entonces cuando te pasa lo que te pase que te pegaste con el dedo chiquito en la cama que te dio gripe que te dio lo que sea hablando de enfermedades del cuerpo digamos que te dio gripe que se te quebró un pie lo que sea cualquier cosa asumir la experiencia que lo que está pasando te va a informar algo lo que está pasando son nada más digamos que el creador el creador que creó a lo creado ahí me encantan las frases te están mostrando y poniendo en pantalla gigante lo que hay que observar porque a ver de qué estamos hablando que trata todo el tema trata todo el tema de observar a ver dice Eli que nos escribió felicidad es agradecer todo lo que tienes y que acontece en tu vida pues cuando te das cuenta todo tiene un propósito así es muchas gracias Eli y abre el micro Naye cuéntanos yo creo que ajá ya me ganaron un poquito yo creo que estábamos cuando no estábamos en estos grupos estábamos mal enfocados con lo que es la felicidad porque si justo lo que tú decidas de que crees que eres feliz cuando tú cuando lo que tú quieres sea como tú quieres y cuando tú quieres pero ahora y creo que la mayoría de los seres humanos viven en referencia externa a lo que les pasa a decir soy feliz o no soy feliz pero como bien dices tú ahora que estamos en este grupo y que podemos ver que todo lo que te pasa es para bien pues ya lo ves desde otro enfoque ¿no? ya aprendes a como aprendes a a observar desde otros ángulos y de otra manera pues ya no eres infeliz porque ya no estás como añorando así como los demás ¿no? ay ¿por qué no tengo esa casa? ay ¿por qué no tengo ese carro? ay ¿por qué no tengo esa vida? sino que más bien dejas de observar lo que está allá afuera y empiezas a observar lo que tienes que observar que es lo que está adentro para darte cuenta tal vez en qué te estás atorando tal vez en por qué no te está funcionando algo y a qué es a lo que tienes que ponerle como más atención ¿no? yo así es como veo que sería la felicidad más bien estar como más en ti ¿no? más más atento a lo que eres y estar como en ese camino así lo veo yo gracias muy amable así exactamente resueno totalmente con todo lo que dices y fíjate que hablando de este punto de la referencia externa y lo que supongo que es la felicidad o lo que me hace feliz o lo que me pone alegre que es lo que va a hacer que mi sistema inmunológico esté digamos fuerte decía decía Maga Maga decía Maga la sesión pasada decía pero es que yo no sé digamos hablando de la dualidad del bien y del mal ¿no? yo no sé qué es tan bien o qué está mal o sea ¿qué quiere decir? yo no sé cómo cómo definir que esto tal me va a hacer feliz que esto tal no me va a hacer feliz vamos a empezar con lo básico 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 que también lo dijimos en la sesión pasada es que tenemos que tener algo que es punto número uno Torah y ya dijimos que este taller no es un taller de religión ni de dogma ni de paradigmas sino es un taller en donde vamos a ir conociéndose y reconociéndonos en quién somos como creación del creador uno y único y ir digamos andando en estos pasos ahora ¿cómo voy a saber? pues tengo que hacer referencia a Torah y justamente esto viene muy bueno en el tema que me ha resonado bastante en estos días sobre una sobre la parasha que tuvimos esta semana que pasó de la parasha y tro que en éxodo 20 donde marca digamos los mandamientos del eterno hacia la humanidad o hacia el pueblo le bueno luego hablamos de los preceptos de enoje de los otros y así porque es un enredo pero realmente todo las instrucciones son para todos nada más que unos se apegan a la fácil y otros se verás como es ahora ¿cuál es el punto? el punto antes de todo el listado de 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 reglamentos leyes y no sé qué que es genial me leí ahí que decía algo así como yo soy tú el ojín que te saqué de egipto de casa de servidumbre eso es una traducción en español porque en hebreo ya sabemos que no es hebreo pero me imagino que en hebreo dice algo más tremendo pero bueno hasta donde me alcanza ya dijimos hasta donde me alcanza es yo soy tú el ojín que te saqué de egipto de casa de servidumbre vamos a quitarle lo de te saqué de egipto de casa de servidumbre y vamos a quedarnos nada más en el yo soy tú el ojín tú de ti tuyo y eso me hizo así como un punto de wow que interesante porque el creador que te creó ocupa y requiere un vínculo contigo una relación en vínculo que se va desarrollando justamente por medio de tu alma por medio de la percepción de tu alma entonces cuando nosotros estamos hablando aquí en el libro de sanar el alma que dice con las religiones que dije en estructuras de autoridad dogma bla 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 todo este tema del dogma que haces las cosas porque te dijeron porque ya toca o porque se va a enojar el pastor el sacerdote se va a enojar el rabino se va a enojar mi mamá mi vecino quien sea se va a enojar pero o me va a ver feo ¿no? estás haciendo las cosas voy a decir como en el reino animal como un como un como otro otra especie que no habla ni piensa porque no tiene esta conexión con lo divino en que es entonces ¿qué es lo principal? principal yo soy tú el ojim establecer este vínculo con el creador y no y no y no quiero y voy a decirlo tal cual no se trata de que ahora que hay todos los caminos llevan a Roma que no sé qué no es cierto no todos los caminos llevan a Roma ni todos los caminos llevan a Israel el eterno son lo único y punto se pueden desbaratar todos los que no no piensan eso ni creen eso porque no se trata ni siquiera de creer ¿eh? no se trata ni siquiera de creer porque la creencia fíjate la creencia cuando tiene ausencia de sabiduría de entendimiento y de conocimiento esa tal creencia es vana y no sirve absolutamente para nada yo he pasado añísimos en en las religiones en donde por más que me desbarataba diciendo haciendo y diciendo lo que me enseñaban en el dogma pues no pasaba nada con mi vida o sea seguía en esa sensación ni en estas experiencias escasez escasez de qué escasez de salud escasez de dinero escasez de amor escasez y como Rabo nos explicó o les comenté que me comentó algo así como cuando hay escasez en la shalom huye desfavorida entonces ¿cuál es la característica principal de que en realidad estás teniendo un vínculo con el creador tu creador mi creador desde alguna de las capas de tu alma y cada una en su propio proceso evolutivo de conexión con cada capa del alma la experiencia que estás viviendo o sea el resultado de tu vida y eso va al tema de que Rab Daniel nos escribió más adelante que dice y esto nos va a hacer formular preguntas correctas las necesarias y desde ellas haya respuestas ahora ¿cómo voy a hacer preguntas? yo lo comentaba el otro día a alguien le decía no sabemos preguntar porque voy a preguntar ¿desde dónde? voy a preguntar desde mi imaginación desde mi ignorancia desde mis anhelos mis deseos en referencia externa desde lo que aprendí en la tradición en la cultura en el dogma en la religión o quién sabe dónde o que me dijo el vecino o la vecina o mi comadre o voy a preguntar desde el libro de la creación que es la Torah entonces la Torah es maravillosa si la ves sin dogma si la ves sin religión si la ves sin paradigma la verdad es que es la guía para cómo conducir tu vida cómo conducir mi vida y ahí es probable que quieras y puedas hacer preguntas correctas como dice Rap Daniel pero en realidad te voy a decir más que las preguntas voy a decir algo trágico más que las preguntas que luego nos ponemos de preguntones ¿por qué a mí? o ¿por qué no a mí? la respuesta fíjate la respuesta es tu realidad la realidad es respuesta respuesta ¿a qué? a una pregunta que tú no sabes conscientemente pero una pregunta que se funda en tu inconsciente en las capas de tu alma para que tú adquieras esa experiencia pero como tenemos tantos tantas capas en nuestra alma tenemos tantas capas el Nefesh el Ruach el Neshama y adentro de esas otras capas y así como tenemos tantas capas de pronto pensamos que la capa que manda o la que dirige la experiencia es la capa por decir vamos a entrar muy a fondo en eso más adelante la capa del Nefesh la capa del cuerpo con todo lo que implica y no no porque si bien es una capa buena una capa importante porque todo siempre es para bien realmente hay también divinidad en cada una de estas así que vamos a ir viendo esto poco a poco paso a paso pero la realidad que te está pasando es tu respuesta así que más bien cuando te pase algo pregúntate a ti cuál es la pregunta que me dio esa respuesta que me estoy preguntando y esto tiene que ver mucho con el tema de los pensamientos y cómo estoy operando mi mente y qué me pregunto y qué no me pregunto durante el día me decía una chica en alguno de esta semana me decía es que no tendría que preguntarme eso sino que decía ay y si se me poncha la llanta y va y de pronto se le poncha la llanta porque se metió en un bache entonces nos hacemos preguntas de esas ¿por qué no haces la pregunta de y si me voy de viaje a Nueva York? ¿no? pero no somos especialistas en hacer preguntas trágicas y esas preguntas de y si esto pero en temas negativos hasta ahí cómo vamos preguntas que no hagan preguntas ya les dije no es cierto este comentarios sí yo sí mi pensamiento es fatalista bueno tiende a ser fatalista aún maestra estoy en esa parte de precisamente saber formular bueno paula pero bueno vas aprendiendo porque ya estás siendo menos fíjate paula una infidencia de paula ¿ya te das cuenta que eres menos preguntona? sí pues sí sí porque digo no mejor a ver me voy a poder ameritar porque si no me van a mandar a la chingada pero fíjate que gracias paula fíjate que esto paula también es para bien fíjate que paula también está aprendiendo a dejar de preguntar 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 y a veces cosas que la verdad me pregunta cosas que no le contesto o sea la de Juan Visto y ya y ya sé que de pronto de decir ¿por qué no me por qué no me contesta y todo su drama y así pero ya lo está superando porque fíjate hay respuestas es algo interesante hay respuestas para las cuales no somos recipiente o sea a lo mejor yo tengo la pregunta de decir ¿qué sería ser millonario? por ejemplo ¿no? hablando de esto ¿qué sería ser millonario? pero resulta que esa pregunta no como una cosa de yo quiero yo quiero ¿no? sino como una cosa de qué sería bueno ajá ¿qué sería? y esta respuesta podría venir pero resulta que no eres vasija no puedes contenerlo o sea no puedes contener esa respuesta ¿me estoy explicando? entonces hay que ir preparando vasijas para la respuesta espero ser suficientemente clara con esto y si es cierto perdón perdón nada más nada más una cosa o sea si es cierto yo sí como que solía preguntar a veces también incluso solo por preguntar y por querer tener una respuesta pero como tú dices puras respuestas al aire porque ni siquiera era la respuesta que necesitaba o o para ese acontecimiento entonces termino he terminado por 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 pulir un poquito más a lo mejor mi percepción y dejar de juzgar la verdad es que eso de entrada ya ya me quita un poco el estrés y me da un poco más de paz para dejar de pelearme con las respuestas que quiero a mi manera a mi conveniencia sí la verdad gracias es que sí 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 nos ponemos todos bélicos porque decimos es que quiero que esto sea así así y así a mi modo porque así lo quiero ¿no? porque así no 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 y déjate tú oro por eso ¿no? me pongo a orar por eso entonces espérate ¿qué cosa estás tú orando pidiendo vocando ¿no? ¿qué es para ti o es para la ¿qué es lo que Hashem quiere de ti? ¿se acuerdan que tenemos varios puntos ¿qué es lo que Hashem quiere? todo es para bien ¿no? y no no ¿cómo era el primero? el primero es así el eterno lo quiere el segundo es todo es para bien y el tercero es ¿qué quiere Hashem de mí? normalmente no nos preguntamos ¿qué quiere el creador de ti? tú eres el tú eres la tú eres el creado tú eres la criatura creada entonces a veces somos tan chistosos por decirlo de alguna manera que nos queremos poner querer ponerle a darle instrucciones al eterno a lo que debería ser nuestra vida ¿no? y sí pero no porque tienes que entrar en un punto de resonancia y que seguramente te voy a decir cuando tú sabes quién eres para qué estás encarnado en este planeta etcétera etcétera entonces eso ese anhelo tuyo esa vocación ese gusto esta pasión esa fuerza seguro 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 va a resonar profundamente con la causa por la cual el eterno te hizo encarnar acá me estoy explicando porque estás manifestando lo que eres en realidad entonces dejas de pelearte con las circunstancias porque sabes ver entonces de esto va todo este asunto es sanar el alma ir sanando la percepción de ti mismo la percepción de las capas de tu alma que eso vamos a entrar después y hay una parte que ya es la última parte que me gusta que dice enfermar es lo opuesto de la salud de salud y salud es un estado de aptitud fíjate no no va en resonancia en lo que dije ahora para lo que venimos a hacer a esta vida el el rap Daniel Hinerman nos escribió esta frase enfermedad es lo opuesto de salud y salud es un estado de aptitud para lo que venimos a hacer a esta vida o sea que paso número uno tienes que ser apto para hacer lo que veniste a hacer si no estás haciendo pasa trabalenguas ¿verdad? si no estás haciendo aquello para lo que veniste a hacer entonces estás tocándole la puertita a la enfermedad a la no salud por decirlo de alguna manera no a la no salud salud y enfermedad entonces el alma no llega aquí enferma sino munida de las habilidades e inhabilidades requeridas por el camino que le espera me encanta esto inhabilidades porque también hay que reconocer para lo que no soy apto por ejemplo imagínate que yo esté en mi necedad diciendo quiero ser bailarina a los 53 años se me ocurre pronto porque medité y no sé qué hice que quiero ser bailarina no tengo ni el cuerpo ni la edad ni la elasticidad para ser bailarina pero resulta que ya me puse a orar 40 días y 40 noches o sea ves o sea no todo no todo es orable tienes que ser tienes que saberte saber quién eres tú con las habilidades y las inhabilidades después dice aquí si entendemos enfermedad como expresión de algo que no está bien en el alma y ya se me borró esto esta es la impresión a ver déjame ver como expresión de algo que no está bien en el alma diremos que el ticún enmienda que venimos a realizar con un cuerpo en este mundo puede ser representado como un modo o faz específica de la sanación del alma lo que presupone que todo tiempo que no estás en shalom tampoco estás realmente en estado de salud y cuando hablamos de salud fíjate que no solamente estamos hablando de salud del cuerpo estamos hablando de salud de las tres básicas de la humanidad que es salud del cuerpo sustento económico y amor o sea sanidad en los vínculos sanidad en el cuerpo físico en el cuerpo mental en el cuerpo emocional sanidad en la capacidad de tu vida de la supervivencia en los recursos económicos y demás y la sanidad en los vínculos empezando por el vínculo de los adultos más importante el vínculo de pareja y de ahí y de ahí los hijos los padres etcétera en círculos concéntricos hasta el mundo no entonces cuando no estamos en shalom completitud plenitud tampoco estás entonces en estado de salud y ahí termina nuestro punto número tres que dice de la salud así con sencillez no sé si logramos hacerlo sencillo ya el rap dale nos dirá que no lo hicimos muy sencillo este punto pero que sea para bien algún comentario antes de pasar al punto cuatro a ver si Nayeli ya está para para leerlo oye Nayeli ya estás para leer ya nada más díganme porfa qué página es en el libro impreso en el libro de las copias es la página 51 en el libro impreso sería ahora te digo la página es igual al de al de pdf es lo mismo el 39 que el 51 el pdf es la 51 ah voy bueno en lo que nos preparamos para la página 51 que va a empezar a leer Nayeli gracias Nayeli alguien quiere comentar algo acuérdense que es taller y no es examen o sea no todo aquí estamos al revés de como en el juzgado aquí no todo lo que digas será usado en tu contra al revés pues yo yo sí yo sí esa parte de lo que es la salud a todos los niveles en tu vida se me hace súper importante porque pues es que cómo puede ser o sea yo yo a lo mejor yo todavía me todavía me enredo porque pues dicen es que comienza primero por tus relaciones la relación contigo luego la relación con los que te rodean los principales ¿no? por ejemplo los papás los que te dieron la vida sí cómo puedes cómo puedes cómo puedes ser saludable cómo puedes conseguir ser saludable cuando a veces son personas tóxicas o sea cómo consigues esto bueno a ver vámonos por partes ¿cuál es la primera relación que dices tú que hay que poner atención? conmigo ponte pache bueno bueno o sea pues es que bueno es que eso es lo que dicen no o sea yo sé que ahora bueno pero qué es lo que dicen qué dice la Torah qué dice la Torah vámonos a la vámonos a la guía vámonos a la guía vámonos a la guía de los ignorantes a la Torah sí cuando no se trata voy a la Torah no pues a la ¿de acuerdo? yo soy tú el ojín que te saqué de la de Egipto de casa sí paso número uno número uno 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 con Hashem con la divinidad no estamos hablando de dogma religión ni hermana Paula no 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 estamos hablando con el punto de creador esta energía creadora que sostiene todo el universo que te sostiene a ti a mí a los crédulos a los incrédulos a los creyentes a los dos creyentes a los buenos a los malos a los malvados a los todos ese punto de creabilidad justamente fíjate que tremendo el creador crea y el creador es el único que puede crear a mi son entonces el creador crea y nosotros somos creación del creador entonces lo paso número uno antes de ir a hacer la paz con el tóxico o la tóxica ya sea pareja hijos este padre madre hermanos o lo que sea tienes que establecer un vínculo con lo divino en que eres y lo divino que hay en ti cuando tú empiezas con ese vínculo mira casi casi que te lo firmo ante notario si tú tienes un vínculo de verdad 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 todo lo demás se va acomodando poco a poco paso a paso y si no se acomoda seguro es parte de una enmienda una experiencia que el eterno que el eterno puso en tu trama sagrada no para sufrirla sino para asumirla o experimentarla ¿me explico? ajá entonces sería mejor dejar de pelearme por favor por si deja de pelearme así que bueno muchas gracias Pau que yo que gracias o la sufres o la disfrutas es tu elección y ya mejor paquete peleas luego dices y ya mejor te calmas y dices no si ya pero bueno bueno Nayeli muchas gracias si quieres comienzas a leer el número 4 del hilo triple que no se romperá si comienzo punto 4 del hilo triple que no se romperá y dice aquí como un el subíndice dice dice Coelet es decir Eclesiastes 3 4 12 y el hilo triple la cuerda de 3 hilos trenzados no pronto fácil se desconectará y así hemos traído aquí 3 hilos conductores que trenzados entre sí nos iluminarán el camino continuo con la lectura tomamos la cebolla y vamos liberando cáscara tras cáscara de ella para en su núcleo revelar autoconciencia conciencia de la propia alma estamos buscando la sustancia de la identidad que nos da un sentido de todo nos vamos a volver de tres series de conceptos de metáforas cada una con cinco elementos la que vamos a usar como guía se compone de cinco figuras cinco hombres paradigmáticos representando etapas en el crecimiento y la evolución en el ticún de cada quien hasta llegar a quienes somos y a quienes tenemos capacidad y oportunidad de ser el primer paso es Adam el primer hombre que inauguró dos mundos diez generaciones más tarde y solo en uno de ellos noa noe que empieza todo de nuevo pero de un modo distinto porque el mundo fue anegado por las aguas y la vida casi extinguida y entonces él tiene que tomar por materia prima un mundo devastado y darle forma de nuevo diez generaciones después Abraham a él toca dar forma a un mundo espiritual nuevo a un mundo de conciencia distinta que produce conducta y caminos de vida en conexión con lo divino entonces Moshe Moisés que va a conectar mundos va a conectar arriba hacia abajo y hay que entender su innovación y cómo se siente Moshe la mayor parte de sus días con lo que hace el quinto lugar el personaje prototípico del Mashiach Mesías el primero que va a estar contento de veras si viéramos todo en una línea cronológica más provisto que lo que vemos en realidad como un camino a lo hondo estrato dentro de estrato de nuestra propia conciencia al modo de la cebolla vamos a buscar el modo de llevarnos a nosotros mismos a esa conciencia de Mashiach insinuada por Rabí Schneur Salman de Eliadí fundador de Jabá Lu Lu Batich en el Tania cuando dice que hay una chispa en el alma de Mashiach en cada quien y dice el pie de página en el contexto de su estudio él dice explícitamente en cada judío y creo correcto referirlo en nuestro contexto a que todo quien elige la conexión el anhelo del retorno al uno en el pacto de la Torah cuando estudiamos a nuestros personajes paradigmáticos vamos a hablar en paralelo de los cinco estratos del alma en algún punto vamos a hablar del alma particular de cada alma incluso de esas cosas que como si el alma que hay en toda criatura como en una piedra por ejemplo y cuando estemos en el tope de la escalera como si fuera vamos a estar en conciencia de uno que de lo contrario no estaremos en el tope de la escalera ni aún como si fuera vamos a ver como Adam tiene que comenzar desde Nefesh de lo más bajo lo más extremo que tiene que entenderse con un mundo material inimaginable desde el mundo sutil del que proviene y tiene que hacer cosas físicamente y sus hijos tienen que tener ocupaciones físicas y de paso suponer o intuir o darse cuenta que se puede también dar final a la vida lo que no ocurriría en el mundo de lo sutil no va a trabajar un estrato inferior a ese en el espíritu porque en el momento de la debacle se va a encerrar en el arca y dice el pie de página en hebreo la te te iba que a más de arca significa también vocablo palabra de ahí que no se refugia en la palabra divina lo mismo ocurre con Moisés al ser abandonado sobre el nilo en una teiva de conexión con la supervisión divina continúo con la lectura nos vamos a encontrar a no trabajando en dar forma de nuevo al mundo de lo denso y lo físico a tu mundo de lo denso y de lo físico y el trabajo trabajo empieza en el arca esto es en la palabra que nos va a ayudar a hallar que impide hasta ahora mi shalom perfecto y como esta nueva etapa me ayudará a remediarlo y aquí vas a conectarte con el nivel o capa de ruaj tiene unas letras no sé ahorita no sé se me ponen las letras ok rey este va y ta espíritu con la sintonía de tíferes que conecta arriba y abajo vamos a hallar a Abraham produciendo una revelación colectiva una revelación que ocurre en la neshama nun shin mem se me fue esta ay caliz hey 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 interior al ruga y que solemos llamar alma o anima porque esta relación con lo más útil de nuestra vida física con la respiración que se llama en hebreo neshama a la que está asociada la visión espiritual y así como moshe lo vamos a hallar en la vitalidad perfecta que da vida a todo en el nivel de jaya que es bueno digo las letras o no no en el alma la vida misma jaya ya no es un estrato individual del alma moshe encarna el alma colectiva de todo israel y así revela la torah que es el árbol de las vidas y fuente y objeto de toda vida moshe en la conciencia de yajá da vida con la torah a todo israel en un primer paso al israel que tiene por cometido trascendental vivificar con la torah a la creación toda poner el árbol de las vidas al alcance de todos amashia es un alma de todas las almas lo vamos a hallar en el yejida la unicidad donde la conexión es de unidad perfecta donde la conciencia de ti es indistinta de la de nadie más puesto que te sabes uno que comprende todos los unos al modo en que el remolino autoconsciente tendría conciencia de ser el río mismo adaptando la forma singular del remolino en paralelo con estas dos series vamos a recorrer una tercera que es la concatenación de los mundos que a otro mundo de la misma cebolla se invisten unos en otros y los vamos a recorrer desde afuera hacia adentro que es como lo que llamamos usualmente de abajo hacia arriba solo que en casi todos los órdenes del conocimiento lo que llamamos abajo es en realidad afuera y lo que llamamos arriba es en realidad adentro y eso tampoco es literal o exacto porque no hablamos de algo espacial solo que lo representamos así para que nuestra conciencia pueda imaginar concebirlo comprenderlo la concatenación de los mundos alude a como si fuera transitar la escalera de Jacob cuyo pie se asienta en la tierra y cuya cabeza está en los cielos y ángeles de Elohim suben y bajan por ella esta alegoría es muy importante porque ella explica que en la conexión entre arriba y abajo que es adentro y afuera los ángeles primero suben y después bajan y no al revés así este abajo en que soy contemplo la realidad desde lo divino que hay en mí y entonces traduzco puesto que en este mundo en que vivo sea este lo que realmente sea ilusorio u objetivamente real o representación virtual mi trabajo es de cuerpos y tiempos y distancias y visión de los ojos del mundo de la acción de donde ocurren cosas y se suceden el mundo en que no se ve la idea platónica de silla sino una variedad de embarcables de sillas posibles que responden a la idea fundamental de silla en este mundo en este mundo de la acción los ángeles suben y después bajan y dice aquí en el en el pie de página tratamos esto con profundidad en el libro de otra de soñar en el capítulo de gestos que trata del sueño y ya continúo empiezan desde mí desde la tierra desde el mundo denso en que las circunstancias se modifican en continuo en que yo dependo de mi capacidad de entender de verdad quién estoy siendo y a dónde va todo esto desde esta realidad los ángeles los emisarios la información va primero desde mí hacia los cielos hacia la conciencia una profunda que recibe de mí lo que hago con mi cuerpo y mi tiempo y con mi conciencia en el mundo de la acción y lo recibo en como si fuera plegaria más como expresión volutiva que como acción consumada lo que yo hago por mí por medio de todo lo que pienso y siento y digo y hago en este mundo toda mi industria resuena desde lo divino que hay en mí en lo divino que soy y su representación fiel vista desde lo divino es lo que retorna a los ángeles que descienden de retorno hasta mí tengo que aprender a comunicar desde el mundo de asia de la acción en lo múltiple y denso y sucesivo en primer término hacia el mundo interno a él el que llamamos yetzira formación cuyo nombre sale de sura forma y de sir eje de rotación de un plano que da lugar rotando en torno al eje es de la sustancia y por dentro de él tengo que llegar al mundo de vía creación donde la propia idea surge ni hilo y dentro de este al mundo se te cerró el micro nadie donde te quedas se te cerró el micro cuando dijiste emanación donde apenas podemos imaginar la emanación de la materia prima de que se componen las ideas como si fuera y por fin hacia dentro del todo al otra vez se te cerró cadmón me escuchas ahí al adam cadmón si 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 adelante el arquetipo de todo la forma esencial de una creación entera en términos de todo lo que hay otra vez se cerró que le pasa a tu equipo que se cierra cuéntame es que me está entrando una llamada y la estoy bloqueando a ver dice dejemos tiencia confirmar lo que nuestra Torah nos ha enseñado al principio antrópico propuesto inicialmente por Brandon Carter ante la Unión Astronómica Internacional en 1974 es una teoría que se refiere a la observación de que las leyes físicas y constantes del universo parecen estar precisamente ajustadas para permitir la existencia de vida inteligente esto sugiere que el universo fue creado de manera que permitirá la existencia de la vida en un lugar que la vida surgiera como un accidente en un universo aleatorio aunque nuestra situación en el universo no es necesariamente central es necesariamente privilegiada en algún grado expresa Carter la vida la vida en la tierra y la presencia del hombre guarda una estrecha relación con el origen del universo con su mucha edad y su enorme tamaño el universo es porque el hombre existe en su historia del tiempo step walking lo expresó así vemos el universo de la forma que es porque si fuera diferente no estaríamos aquí para observarlo en cábala por fin Adam Kadmon el hombre primordial dará forma y cometido a la creación como totalidad otra vez se cerró que la cúspide que la cúspide del proceso creador es el hombre cuya forma le habilita al portal divinidad de algún modo podríamos decir que el principio antrópico es una forma científica de expresar la idea de Adam Kadmon en cábala ¿le sigo? ya casi acaba el punto ¿sí? sí claro cuando yo lo trabajo dentro mío si lo que me planteo como objetivo es comprender lo divino en sí será el valde todo lo que haga y no entenderé nada más si tomo el mapa y lo uso para bucear hacia dentro de mí entonces voy a comenzar lentamente desde mi acción hacia los patrones las formas comunes a cómo actúo en general hacia la idea que recibe detrás como acciono a los estímulos que recibo esas constantes que parecen grabadas a fuego en la conciencia que hacen que separemos instintivamente entre lo que tomamos por normal y lo que no y cada paso adelante es de autoconocimiento hasta ese punto en que la conciencia de uno me comprende por completo entonces soy integralmente uno tengo comunicación perfecta entre lo que me hace pensar como pienso y sentir como siento y los mecanismos a cuyo través elijo cómo reaccionar y qué actitud tomar adquiero salud del alma y seguramente la salud espléndida de mi alma va a resonar en salud también también de mi cuerpo y va a resonar en salud también de mi cuerpo ahí termina el punto gracias nadie esta del triple y lo que no se romperá esta fase de la explicación del libro de Daniel Finerman yo sé que para muchos es como chino básico si o no nadie sí no le agarré mucho solo que hay que estar como muy en ti todo lo que costó la verdad bueno es que en realidad es más que una cuestión en la que hay que hacer una metáfora que podamos comprender es una guía de cómo va a estar redactado el libro sanar el alma y cuáles son los puntos que vamos a ver en el tema de los arquetipos los arquetipos de los personajes que Rob Daniel tomó como base para la elaboración redacción del libro y bueno tenemos entonces a Adam con toda su explicación tenemos a Noah a Abraham a Moshe y a Mashiach ok entonces vamos a después vamos a entrar a cada uno de los pórticos el pórtico de Adam y así todos pero en esta parte en este punto el rap Daniel habló de los mundos que en la cábala se dice que hay cuatro mundos y el mundo del Adam Katmón que es el mundo de Asia el mundo de Yetzirá el mundo de Mería el mundo de Atzilut y el mundo de Adam Katmón digamos de abajo hacia arriba que tiene que ver el mundo de Asia con el mundo de la acción el mundo de Yetzirá con el mundo del habla el mundo de Bería con el mundo del pensamiento el mundo de Atzilut con la nada infinita o emanación y el con la nada infinita y el Adam Katmón como el hombre primordial y así pero esto no lo vamos a explicar ahora porque es muy complicado para hacer una una explicación sobre eso vamos a decirlo en general que se corresponden también como Rav lo quiso explicar a fases del alma entonces el mundo de Asia que es el mundo de la acción que es este mundo y que corresponde a la seguridad de Malhut que quiere decir reino cuántas veces nos dijeron es que el reino de los cielos cuando te vayas al reino de los cielos o sea ya que te mueras va a estar lo bueno pues no noticias les aviso de una vez que nos enseñaron mal o sorpresa no es cuando te mueras es aquí en el mundo de la acción en el mundo de Malhut este es el reino Malhut significa reino entonces que hay que hacer divinizar toda tu vida divinizar tu casa divinizar tu psiquión divinizar tu cuerpo divinizar tus pensamientos tus sentimientos todo lo que eres eres tienes y lo demás entonces el mundo de la acción que pertenece a la sefirah de Malhut va a resonar con la fase del alma que es el Nefesh que ya nos comentó Daniel aquí y que se conecta con Adam entonces podemos poner Adam Nefesh Malhut acción Asir luego tenemos a quien sigue Noaj Noaj en el mundo de Yetzirah el mundo del habla que se corresponde al Ruah que puede decir como aliento o espíritu va Noaj ahí con la explicación de lo que dijo de Noaj y después tenemos Abraham que está en el mundo de Beria que corresponde al pensamiento que tiene que ver con la sefirah de Binah con la comprensión y ahí es la y ahí ahí está relacionado con la Neshama o el alma divina y ahí estamos hablando de Noaj o bueno creo que no era Noaj pero bueno estoy explicando eso porque no recuerdo cómo lo relacionó el Ra pero el pórtico de Abraham también entonces he tratado de explicar nada más los mundos y en qué va relacionado el Beria pensamiento Binah Neshama Atzilut la nada infinita Atzilut es emanación formación creación y acción con Jokmah tiene que ver con sabiduría tiene que ver con el alma divina Jaya y por último Adán Kadmon que también habló de eso que está en la sefirah de Keter y que tiene que ver con la ejida y tiene que ver ya ahí ya con Mashiach que tiene que ver con la que tiene que ver con la unicidad y cero de separatividad entonces tenemos cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco tenemos en Yejida va a ser Mashiach ahora sí ya lo voy a decir bien corrección en en Yejida tenemos Mashiach en Jaya tenemos a Moshe en Neshama tenemos a Abram me equivoqué hace rato asumo que me equivoqué para por los errores los errores nos dan oportunidad de ser Teshuvah y Ruach tiene que ver con Noach y Nefesh tiene que ver con Adán entonces podemos hacer una tablita Nayeli ex experta en hacer tablitas para ver cómo va el asunto así que de eso trata en realidad del capítulo el punto cuatro como una explicación de qué va relacionado con qué y estas vas a decir bueno como tengo un alma tengo cinco o cuántas tengo ¿no? bueno no es que tengas cinco almas este son como son cinco fases que incluso en el cuerpo también estamos así o sea también nosotros somos un reflejo del mundo de la de todos los cuatro mundos entonces tenemos unos mundos que están digamos en esta parte del cuerpo en nuestra parte del pensamiento otros mundos que están en la parte del habla otros mundos que están en la parte de la acción y cada uno de estos van concatenadas es solo de la concatenación de los mundos ¿se acuerdan? que como el alma también va concatenada el Nefesh el Ruach el Nechamaha y Ejidad solo que vamos desarrollando estos niveles estos niveles del alma son como grados que vamos adquiriendo y como vamos adquiriendo cuando somos capaces de observarlos entonces cuando nosotros estamos sanando el alma estamos sanando nuestra capacidad de percibirnos a nosotros mismos a lo que somos en realidad de modo divino en resumen vamos a ser capaces de percibir la divinidad que somos ¿ok? como este cuerpo físico es la vestimenta del alma le llaman los sabios la vestimenta del alma y entonces tenemos Nefesh y Ruach digamos los básicos que todo el mundo estamos ahí conscientemente aunque no sepamos la nomenclatura o la teoría y vamos desarrollando nuestra habilidad para conectar con la Nechamaha y bueno la Hayyá y la Yehidá imagínate que Moshe estaba a nivel de Hayyá ¿se acuerdan que hemos leído hemos leído sobre Moshe en otras ocasiones y este Moshe es tremendo ¿no? así que modo Moshe ¿quién ya está en modo Moshe? bueno para entrar en modo Moshe podemos leer este libro precioso que es Esa bien aquí es modo Moshe Esa bien inocencia en donde fíjate que el modo Moshe me encanta cuando súper súper recomiendo no sé cómo decirles en español no sé hebreo voy a aprender que tengan este libro que es maravilloso y aquí vas a aprender cuál es el carácter y todo lo demás de Moshe y la escalera de pasos digamos para esa bielarte que sería conectarte con esto divino en que eres hasta llegar a un punto que es el nivel más alto que es 616 en este libro de Raptán y Elisabiel donde dice el eterno suplirá tu carencia o el eterno suplirá tu escasez y si suple el eterno la escasez quiere decir que entonces por consecuencia resumen tenemos shalom completitud planetud abundancia salud creabilidad etcétera así que bueno hasta ahí no hagan no hagan preguntas ahora no hagan preguntas porque vamos a hacer una tablita que les voy a hacer esta tablita así como fácil para tener como una guía sin entrar en mucha profundidad del tema de que que es cada mundo ni nada de esto porque esto no es el propósito del taller sino vamos a irnos a modo fácil de irnos conectando con todos estos aspectos de nuestra alma ok así que hasta ahí algún comentario que no sea tan sofisticada la pregunta que no sea tan sofisticada la pregunta que podamos avanzar o sea no me pregunten en qué es el mundo de Arranca Carmon o así y todo eso porque no vamos a entrar en eso acá acá estamos hablando de las fases o niveles del alma Claudia adelante abra tu micro Buena tarde mucho gusto este yo de me hizo así como que clic clic de en la lectura pasada que al final le comentó a usted a una de las chicas que no se enoje y como le hace uno para no enojarse porque híjole eso me hace así como que clic clic de que me checa me checa bastante porque también la parte de que dice que si las cosas no salen como tú quieres ya te enojaste o sea parece que me estaban aventando muchas piedritas bueno gracias Claudia gracias el tema del don enojarte mira te voy a decir una cosa que digo siempre en mis charlas y en mis grupos privados acá no se trata ni tampoco en el taller nacional del alma se trata de ponerte la mascarita sagrada la mascarita de hipócrita de no me enojo no 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 se trata de ponerte la máscara del santo e ir por la vida con cara de mustia de ya era mi madre no es que yo no me enojo y no se que no 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 se trata de que cuando usted es enojada cuando usted es como que sacando esta emoción porque esto es característica de del ruaj no estas emociones desbordantes y todos estos enredos emocionales observarlo observarlo sin juicio o sea no te culpes por ser enojona sino observa observa a ver ya me enojé porque tal cosa y entonces el otro te voy a decir una cosa interesante que te va a ayudar el tema de la observación el otro no está tratando de hacerte enojar aunque parezca está tratando de hacerte que te veas tú entonces mirar que está pasando en el otro o sea por ejemplo una persona dice es que me molesta porque no es este digamos no es una persona traicionera un día me dijeron eso de una persona es que no me molesta porque me traicionó porque yo confiaba en ella y no sé qué no sé cuánto y le digo y tú eres traicionera también no oiga no le digo bueno no sé solamente estoy diciendo que tú pongas atención en que si el otro te traiciona en qué punto usted hace resonancia la traición a ti cuántas veces has traicionado tú o qué te hace a ti ser traicionable eso está tremendo y es terrible esas cosas que cambian la página no quiero saber si me mienten es que soy mentible si me engañan es que soy engañable si me traicionan es que soy traicionable si me hacen si me hacen enojar es que soy enojable qué significa que tengo un punto de resonancia con eso entonces en realidad el otro deberías de mandarle flores agradecerle y darle un ticket para que se vaya a tomar un café porque te da la oportunidad de verte a ti pero como estamos tan ocupados de ver al otro traidor al traidor a la traidora al que me hace enojar al que me engaña al que me miente al que al que al que al que tarán sigues viendo en referencia externa y si estás viendo en referencia externa no estás por conclusión viendo en referencia interna y no estás yéndote a los puntos de poder estar conectando con esta sanar el alma que ya dijimos que no está enferma sino capacidad de observarte observar tu alma ¿no? algo así Naya adelante con tu micro espero ser suficientemente enredada para esas respuestas sí fíjate que justo eso que que comentas ahorita yo también me había pasado algo así en mi en mi vida de maldito ¿no? así de maldito porque de sentirme engañada y traicionada ¿no? yo así de ¡ay! ya sabes ahí está echando maldiciones y todo y ya después yo pero ya sí se te chuba pero ya sí se te chuba sí ya pasó algo pasó un suceso en donde la neta yo también de alguna manera traicioné y dije ¡ay no! pues sí o sea dije mejor me callo por eso es que decía ¿no? es bien difícil el no juicio porque yo decía mejor me callo me dejo de estar de ridícula haciéndome la la sufrida la que según yo me la hicieron sí la que según yo me la hicieron y estoy igual o peor y empecé a decir sí es cierto o sea todavía hay mucha miedo pero dije bueno ya ya lo vi ya tengo que pasar la página no puedo atorar esto me hizo darme cuenta que yo también soy eso que debo de dejar de enjuiciar más lo que hay en mi entorno lo que hay en la gente y poner más atención en mí para ver qué es lo que tengo lo que tengo que porque ni siquiera sé si es modificarlo ¿sabes? al final te estás reconociendo desde todos tus puntos desde lo que eres porque si eres eso aunque no te guste verlo y aunque digas hijo qué mierda soy todavía o soy una basura porque a veces me toca reconocerlo digo pero es lo que soy o sea no puedo despreciarlo ni puedo decir no no porque soy o sea es algo que está dentro de mí ¿no? o sea serás hasta que mutes hasta que mutes no fingiendo poniéndote más calita de eso ándale hasta que en realidad sanar el alma y sanar tu percepción de quién eres tú de eso trata sanar el alma hasta ahí Iván qué bueno que dices eso que a ver cuéntame yo iba hasta ahí yo iba hasta en el yo iba en este ok eso es lo que soy pero no pero no me gusta hasta ahí Iván si hay algo que no me gusta ¿cómo lo cambio? porque no lo puedo cambiar desde lo externo entonces ahorita que lo estás diciendo podrías volver a decirlo de la mutación porque hasta ahí me quedé atorada exacto porque mira vamos nosotros en un proceso evolutivo vamos mutando no cambiando cuando una persona pretende cambiar y dice voy a cambiar porque ya me lo dijo quien me lo dijo ¿no? me lo dijo la Torah ya para acabar pronto me lo dijo ajá te lo dijo pero no porque no vas a cambiar nada hasta que en realidad no sea una mutación interna acuérdate que nosotros estamos como dijimos en el principio la realidad informa y la realidad de la experiencia informa quien realmente eres tú quien realmente soy yo entonces no no el punto no es tema de cambiar sino mutar ¿qué pasa cuando de pronto con cosas tan simples y sabes qué pasa que tienes que poner vas en un proceso evolutivo en el que eres tan observador tan observador tan observador que cuando viene alguien y te hace algo o te dice algo antes de empezarte a pelear a discutir o a decir dices a ver ¿qué de eso tengo yo? ¿por qué? tenemos que aprender algo y poner atención somos razonables razonables entonces si viene alguien y se comporta de una manera contigo que para ti puede ser odiosa ¿no? puede decir pero ese tipo o como se atreve ¿no? o esa tipa como se atreve pero resulta que a ver espérate ¿y yo cuándo soy así? o ¿con quién soy así? y ¿por qué soy así? ¿no? y cuando te digo que me pasa me pasa me pasa cuando de pronto te das cuenta que dices oye pero si yo soy así o peor ¿no? pero entonces ¿qué pasa? que la persona vino en resonancia con quien eres a mostrarte en pantalla gigante y en pixeles así en zoom así eres ahí de cita y yo digo ¡ah! sí y entonces eso no significa que esté ni bien ni mal solo conté se dijeron por ahí solamente si eres capaz de asumir eso y vivir con eso si no eres capaz de vivir con eso entonces que a lo mejor no es ni siquiera o sea no es de que habla como quien dice no estás infringiendo ningún mandamiento pero es algo que no te agrada entonces tú vas a poner más atención en si soy así no soy así algo adelante hola yo entré tarde pero bueno ahora justo estoy escuchando escúchame porque justo hoy hablamos de este tema acá de la tradición y eso no puede estar tan bien que si vos no te ves nada ahora no puede ser la tradición una de las heridas de la infancia porque en las personas que estábamos hablando surgió eso dije de tu niño y eso no sé si ustedes hablan de esas cosas sí y no nada más de las heridas de la infancia puede ser incluso de de tus ancestros o vidas pasadas y así ah bueno por eso nada de lo que nos pasa es porque no nos quepa claro no no por eso porque si no lo encuentro ahora en que yo estoy siendo así puede ser una herida mía de la infancia y entonces me viene a mostrar la tradición me sigue traicionando gente pero yo sufrí la herida de la tradición con mi ancestro justo que la herida de la tradición es con el ancestro del sexo opuesto y tenés una máscara que sos controladora tenés un cuerpo fuerte bueno y todo encajaba con la persona que estábamos hablando era tenés todo esto o sea tenés esta herida sí 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 entonces vamos a bueno eso no vamos a hablar en este en este libro pero pero te quería preguntar pero sí 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 es interesante o sea no es algo descabellado y sí porque hay varios sí quién tiene abierto su micro está filtrando este hay varios puntos que tenemos que ir digamos observando uno es el aspecto digamos generacional como lo como lo trabaja Claudia a propósito les recomiendo a Claudia que es de Argentina y es terapeuta también sobre temas de biodescodificación ancestral y cosas así como quien dice temas del árbol genealógico o sea Carmen mi pariente mi primo mi abuelito no sé qué y eso que estamos hablando de sanar el alma eso sería en el eje x eso que estamos hablando de sanar el alma es eje y conmigo 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 con mis capas del alma ok entonces tenemos dos aspectos y los dos son reales el generacional que va en el eje x y el del alma que va en el eje y que es con nosotros y con los divinos que somos y hay otro que no voy a explicar ahora pero de eso va el tema entonces sí cuando no tiene que ver conmigo puede ver con por acá con con los parientes amados y y y y y también en ese sentido no es que ahora córtalas y ya no le hables porque la verdad que córtalas y ya no le hables eso no sirve tampoco porque eso te va a perseguir quieras o no porque qué pasa cuando tú estás enojado con alguien ¿no? un pariente ya no le hablas estás tan enojado que no le hablas ¿qué significa? te importa tanto que lo estás ahí ocupa un lugar en ti que tienes tanto molestia coraje dolor que ocupa tu tu espacio tiempo ¿no? en realidad es importante para ti es tan importante que te ocupas el espacio para odiarlo sí yo tengo una duda en eso a ver y si y si no es de tu parte hacia la persona porque yo tengo una prima que por ahí en algún momento dejó de hablarme pero fue por un tema de un chico ¿no? que ni siquiera haya nada que ver pero bueno ella pensó que yo se lo quería quitar y ese tema pero es de su parte hacia mí ya sé es de su parte hacia mí ¿ahí qué pasa? entonces yo tengo que abordarla o como es ella no me habla pues mira es tu prima y todo esto pero si no te quiere hablar dale oportunidad de que no te hable tú nada más estás en conciencia de que si hiciste no hiciste y si no hiciste nada más y si sí hiciste en serio nada más ponte que a lo mejor puede ser un malentendido que realmente ella entendió porque cada cabeza es un mundo entendió a lo que no era lo que en realidad pasó la situación y muchos muchos problemas de de vínculos el principal problema es la comunicación yo te digo verde y el otro verde claro ¿no? no de hecho de hecho pues yo me di cuenta que ese chavo se estaba pasando de lanza porque dije ¿cómo anda con ella? y ahora ya me quiere ligar a mí ¿no? y yo se lo dije y le enseñé todo y pues ella quiso entenderla su manera así que ni modo ah pues ni modo ya es su privilegio es su ticuna es su experiencia y todo es para bien le va a servir a su proceso evolutivo tú tranquila ya te dije que sufres o disfrutas y este es su privilegio y así para todos ok gracias bueno Claudia Tambuti levantaste manita o no la has bajado nada más no no la levanté y no sé bajarla así que no me dé bola bueno ya la bajé gracias Claudia gracias querida bueno chicas ya tenemos casi una hora cuarenta y ocho minutos acá vamos a dejarlo aquí ¿qué tarea nos llevaríamos? ¿qué tarea ¿qué tarea te llevaría Sofé? aparte de la tablita que yo me llevo para hacerles y pasárselas luego para que se vayan al rompecabezas ¿cómo lo hago sin armando? ¿qué tarea te llevarías tú? bueno si si sanar el arma tiene que ver con con sanar la percepción de lo que yo soy pues el primer punto que se me viene ahí es la observación el no juicio efectivamente creo que mucho de esto que tú dices de todo es para bien creo que sería un poco hacer conciencia y revisar pues que cuando me sucede alguna experiencia está a mi servicio lo que pueda haber de mí misma ¿no? entonces este pues bajarle un poco el espuma al chocolate ahí pues ser más observado ay si no sabes yo me doy cada tope de mí de las cosas que me pasan con las personas de pronto digo y este y esta ¿por qué hicieron eso? ¿no? bueno ya me acordé ah por eso ah por eso entonces casi casi llegas al punto de gracias por hacerme ver ves porque al final todo es para bien y este que parece que viene a fíjate que tengo una frase que que dicen los sabios y dicen algo así parafraseado dice este si te conocieras si te conocieras sabrías que eres él o sea el eterno creador ¿no? si te conocieras sabrías que eres él y entonces si te conocieras sabrías que eres él sabrías que todos los demás todas las personas y situaciones que te pones alrededor sean agradables o desagradables son para mostrarte a ti quién eres porque tiene que venir algo afuera porque no eres capaz de verlo o internamente entonces ¿cómo vamos nosotros a tener digamos experiencias más agradables cada vez en ser más observadores con nosotros? o sea ¿qué quiero decir? cada el alma con todas las capas del alma y todo esto que vamos a ir viendo a detalle el alma lo que quiere fíjate que es tremendo el alma lo que quiere es ser vista es como los niños los niños quieren ser vistos y escuchados eso es un niño los niños quieren ser vistos y escuchados entonces cuando hablas con un niño mira en los ojos pon atención resiste la tentación de distraerte el alma es así quiere ser vista pero vista y escuchada pero ¿qué crees? el alma ni se ve ni se escucha porque en el sentido de no es algo concreto ¿no? y peor tantito está dentro de ti o sea peor escondida entonces pasan situaciones te pegas en el dedo del pie chiquito te chocan el auto pérdida total este te dicen mal etcétera 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 que quiero mucho muchísimo entonces me manda un mensaje y me dice ¿ya despertaste? y yo ya era temprano como siete y media y me dice vamos a desayunar y le digo bueno me alisto y me dice ya estoy afuera y yo ay y le digo ¿cómo? ya estoy afuera entonces se me hizo como que su su atención ¿no? aparte que a mí lejísimos de vivimos así como que polo a polo y me dice estoy aquí afuera y quise venir a invitarte a desayunar se me hizo súper lindo este ese detalle ¿no? y yo ah sí ya voy ya voy entonces te pasan cosas lindas y cosas terribles cosas agradables y cosas desagradables pero tú todo todo es tu alma informándote ¿no? entonces yo puedo entender esto de que mi amiga vino a saludarme y a invitarme a desayunar y ella pagó Aroh Hashem este esto fue muy bueno también ah ¿cómo vi? o sea ¿qué te quiero decir? que todo lo que pasa todo lo que pasa todo tiene que ver con que tus cuerpos sutiles tus actos ahora sí que tus almas están tratando de establecer una comunicación contigo de parte consciente cuando digo tigo hablo de Nefes Ruach Neshama ¿no? Hayá Yehida entonces está tratando de establecer una comunicación contigo consciente ¿por qué? deja que era Jung este hasta que lo inconsciente no lo hagas consciente te seguirá yendo mal y lo llamarás destino ¿no? entonces bueno vamos a enredarnos pero la idea la idea de sanar el alma es tan complicado o tan sencillo como saber verse ¿y para qué vamos a estudiar sanar el alma? así como taller en base al libro del rap Daniel Hinerman que está aquí hermoso que lo pueden adquirir en Amazon para saber cómo ver cómo ver o sea cómo voy a discernir qué voy a discernir a ver de Nefes qué voy a discernir de Nefes cuando sé que me está hablando Nefes ah pues voy a estudiar todo lo de Adán ¿no? cómo sé que me está hablando Ruach voy a estudiar todo lo de Noach Noach habla así 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 entonces mi alma en arquetipo Noach funciona así porque al final de cuentas todo lo que estudiamos y la Torah misma habla de nosotros habla de de ti habla de mí en esa particularidad de yo soy tú el ojín o sea uno a uno no en bola ya sé que hay veces hay partes donde ha dicho yo soy vuestro el ojín y así en bola en comunidad pero la parte uno es yo soy tú el ojín uno a uno uno a uno uno a uno y así que bueno espero que todo esto le sirva y nos sirva para aprender un poquito más a observarnos este Ofe ¿abriste el micro? dime sí a mí bueno en esa sed inmensa que siento de de recorrer ese camino y de poder pues conocer experimentar desde lo profundo Hashem de yo creo que eso se ha vuelto podría decir lo más importante ahorita para mí porque me di cuenta que al poder conectar con eso estoy conectando conmigo misma y siento como si muchas como si hubiera perdón o sea me hubiera emancipado con toda mi historia como si hubiera cambiado mi propia visión de mi propia vía del antes me quejaba renegaba y la madre y así siento como que si eso de alguna manera me hubiera aliviado me hubiera acariciado el alma y mi vida hubiera tomado un nuevo un buen un nuevo sentido a pesar de pues que tengo esta enfermedad antinmune y algunas situaciones así tenía mucho miedo y de pronto ese miedo se ha ido y yo me he entregado en esa confianza de decir yo estoy aquí y este y si y si mi vida va si mi vida va a florecer yo en ti creo y lo que venga porque finalmente hay desde el fondo de mi alma un anhelo de servir ahorita acabo de terminar una especialidad en desarrollo humano y voy a iniciar la próxima semana una que tiene que ver con psicoterapia gestal porque descubrí en estos tiempos me cambié de carrera me vale gorro descubrí que eso es lo que me apasiona y entonces me estoy atreviendo en la vida y estoy entrando a la vida pero con ese nuevo fundamento que es al que al que quiero acceder y del que me quiero abrazar entonces pues con toda la confianza y el agradecimiento y especialmente a ti Aide muchas gracias gracias Sofé y que bueno me encanta que hagas eso justamente este es el punto el libro lo dice muy claro para que sepas para que estás en este mundo para que sepas para que estás en este mundo y hagas para lo que estás en este mundo y algo que te pasó que te voy a decir que pasó en realidad es que el alma las almas y las capas del alma y todo esto ya los hemos hablado antes están envueltas en algo que se llama clipa energía negativa etcétera como una cáscara ¿no? y entonces cuando nosotros somos capaces de darnos cuenta que es lo que te ha estado pasando como que estas cáscaras se van cayendo las cáscaras se van cayendo y van liberando las chispas de luz las chispas de divinidad que hay en ti entonces ¿de qué se trata el tema de la observación? ¿para qué observamos? justamente para tener la experiencia como Ofe que es sentirse hasta que sientes más ligera o sea hasta yo me siento flaca imagínate bueno entonces te tienes así ligero 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 ¿no? entonces esto es este quitar justamente esto que llaman los sabios le llaman clipa cáscara energía negativa así ¿no? oscuridad como quieras tema que vas liberando luz y de eso se atrapa y es muy bonito porque en realidad cuando conocí a Ofe resoné así con ella dije a ver vete para acá ya estamos resoné porque porque sí ella así como que siento esta parte ¿no? de que para ayudar a las personas y demás y así ¿no? así que bueno para hacer una candela que alumbra y enciende otras candelas que puedan encenderse a sí mismas y sostenerse con ayuda de Hashem así que muchas gracias Sofé muchas gracias a Claudia a la otra Claudia a la otra Claudia para una tenemos tres Claudias tenemos invasión de las Claudias este a Paula a Nancy a Nay y puedo decir algo claro querida mía que astrológicamente ahora el 23 de marzo entra Plutón en acuario bueno y entonces se nos va o sea todo lo que nos vaya más a nuestra vida hasta junio se nos va a ir yendo también aparte del trabajo que hacemos la labor nuestra ¿no? pero nos van a dar un empujoncito si no hacemos la labor astrológicamente Plutón patea todo oye y dice Claudia no sé me contaron no los astrólogos ya saligo con tu experiencia me refiero ah sí pero bueno ahora quiero estudiar astrología este año pero bueno todavía no muy bien muy bien muy bien gracias Clau gracias Clau no de nada muy bien gracias Claudia gracias las Claudias gracias a Paula a Nancy a Carolina a Marce que va llegando lo verán diferido y bueno chicas vamos por terminada la sesión de hoy alguien por ahí tiene el esta esta plegaria nombre de Lana de Cuaj que lo tenga por ahí que lo pueda decir ¿por qué decimos el Lana de Cuaj? Lana de Cuaj es un nombre de 42 letras que no vamos a explicar que es el Lana de Cuaj pero es precioso para justamente liberarnos de la cautividad de nuestra alma así que alguien lo tiene Ofe ¿lo tienes tú? según yo lo tengo no no lo tengo ahorita perdón bueno entonces yo lo voy a donde lo tengo ya lo encontré ¿quién? yo Paula adelante Paula ahí va bueno Hashem Ana Bejoa Gedulad Latimeja Tatir Ceruá Gabel Rinat Ameja Sagatenu Tateru Nora Na Gabel Rinat Ameja Sagatenu Tateru Nora Na Nagibor Doreshe Ijuda Kebabat Shorem Barajem Tarem Rahami Siteja Tamit Goblem Hasink Kadosh Beroch Tugma Nael Adateja Yahid Ge Lameja Penes Ojere Kedush Ateja Sabatenu Kabel Ushma Satenu Yodea Talumot Baruch Baruch Shem Kebabat Malhuto Leolam Baet Baruch Shem Kebabat Malhuto Leolam Baet Te imploramos Ah Ya no lo digo En español No Lo voy a decir Gracias Paola Y aquí en el sidur Lo vamos a decir En español Dice Por favor Por la grandeza De tu diestra Libera Las cadenas Del cautiverio En este caso Que liberen Las cadenas Del cautiverio De nuestras capas Del alma Recibe Recibe el cántico De tu pueblo Exáltanos Purifícanos Oh Hashem Temible Oh Todopoderoso A los que Quieren por tu unidad Guárdalos Como la pupila De tus ojos Bendícelos Purifícalos Que tu justa misericordia Siempre los recompense Lleno de piedad Oh Santo Con la abundancia De tu bondad Y a tu congregación Hashem Único Y excelso Atiende a tu pueblo Quienes recuerdan Tu santidad Aceptan nuestras súplicas Y escuchan nuestro clamor Tú que conoces Todos los misterios Así que Le damos gracias Al eterno Al creador Creador Uno y único Al creador Que nos creó Parece pleonasmo Pero no Parece error Pero no Le damos gracias Por la oportunidad De aprender Un poquito más De su divinidad Y aprendernos a él Y que sean agradables Las palabras de nuestras bocas Las intenciones De nuestro corazón Delante a Hashem Nuestro Hacedor Nuestro Redentor Y nuestro Protector Y el que hace Shalom en sus alturas Shalom Completitud Plenitud Abundancia De salud Sustento Amor Que haya Esa Ese Shalom Esa plenitud Para nosotros Y para todo Su pueblo Israel Y todos Decimos Amén Amén Y aclarando Que no se trata De religión Dogma Ni nada parecido Son códigos Son Palabras Son Claves De nada más Y nada menos Que El libro Con el cual Se hizo Toda la La creación Que es la Torah La Torah Con la Torah Se creó el mundo Así que Le damos gracias El eterno Por la oportunidad De ir aprendiendo Ir Conociendo Ir Y sobre todo Ir Experimentando Porque Hemos dicho Muchas veces Que No se trata De hacer Una Wikipedia Mediandante Sino que Esa sabiduría Se convierta En una Capacidad De discernir Con la comprensión Que el eterno Nos da Para poder Ir Haciendo 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 Así que Bueno Muchas gracias A todas Que tengan Una Semana Fructífera Luminosa Maravillosa Que tengamos Buenas noticias Que el eterno Aumente Nuestras bendiciones Buenas Vuelvo a decir Que no es plenazo Y Les mando besos Gracias Igualmente Para ti Gracias a todas Gracias